Hola, los invito para que escuchen la más bacana en Bogotá, Tropicana 102.9. Hola, ¿qué tal amigos de Tropicana? Yo soy Beto Cabrera, estamos aquí en Backstage, estamos en la sesión fotográfica para todo el equipo de trabajo del Tropic Show de Tropicana. Esperen que aquí llega alguien muy curioso, Germainu, ¿qué hace sin camisa? No, me acabaron de robar, me robaron, me robaron todo. Mire, lo primero que le robaron fue el trasero, mire. Eso le robaron a John Carrero. Aquí estamos basándola muy bien, John, ¿cómo le ha ido? Puro pecho de paloma, vean, muchacho, vean, todo lindo, ¿no? Si necesita pelo, yo le doy. Chao amigos de Tropicana, la más bacana. Buenas las tenga su persona, les saluda Don Gediondo con Tata para echar unos cuenticos a lo largo y a lo hondo, y así es, estamos aquí en este detrás de micrófono, detrás de cámaras, de una sesión de fotografía que estamos haciendo para el programa del Tropic Show de Tropicana. Claro que sí, así que los invitamos para que además nos escuchen. De lunes a viernes de 5 a 10 de la mañana, el programa más divertido además con la subasta, ¿no? Sí, claro, con la subasta, tenemos muchos cuentos, tenemos la actualidad nacional con el presidente, con el alcalde, los mejores chistes, y esta niña que para las fotos salió muy ginecológica, perdón, muy fotogénica, muy fotogénica. ¡Un besote! ¡Suscríbete al canal!